Ahí está, excelente. Arekriya, me remencias a todos ustedes, y es con Chosita Mandir, el hogar de sus señorías y sierras de Madame Mijari, se enorgullece hoy en tener la conferencia magistral de Srila Bhaktisundar Goswami Maharaj, él es uno de los maestros espirituales, acharias, de la Asociación Internacional para la Conciencia de Kriya, líder del movimiento en zonas muy importantes, latinas, y que tiene una experiencia de larga data, predicando en distintos continentes del mundo. Él ha producido literatura trascendental, sobre todo sobre la visita muy importante del propiedad que hizo Venezuela, que es un libro que no puede faltar en la casa de ningún devoto. Hoy nos sentimos honrados de contar con su prevención. Maharaj, adelante por favor. Muchas gracias, Ari Budi, muy amable por invitarme y por la introducción. Gracias con Chosita también por la invitación. Se aprecia mucho. Bueno, el tema de hoy es el fracaso del pilar del éxito. Shila Prabhupada dijo una vez que no existe fracaso en la conciencia de Krishna, que todo lo que uno pueda hacer en el servicio a Krishna, sea poco o mucho, es siempre un éxito. El maestro de Prabhupada, practicante Sarasoy Thakur, lo instruyó a Prabhupada de que si no viene nadie a oír tu clase, tu charla, háblale a las cuatro paredes. O sea, nuestro interés es que Krishna esté complacido. No es que tengamos que complacer al público, Prabhupada dijo. O sea, si Krishna está complacido, el público va a estar complacido también, naturalmente. ¿Verdad? Pero nuestro siempre, nuestra motivación debe ser el de agradar al gurú, al maestro espiritual y a Krishna. Si eso se logra. Como Shila Prabhupada, pues, saben que Prabhupada dio una clase en su habitación, estaba solo, pero la grabó, la grabó la clase. Estamos hablando del 66. Y esa clase que Prabhupada dio del Bhagavad Gita se volvió la introducción del Bhagavad Gita y la escucharon después millones de personas. Entonces, uno no sabe cuáles son los planes de Krishna. No hemos estado apegados mucho a los resultados externos. No hemos sentido que hemos fracasado. ¿Por qué? Una vez Prabhupada estaba dando una charla, un teatro grande, pero vinieron muy pocas personas, unas 15, 20 personas, cuando mucho. Una sala para 500 personas. Y los devotos se disculparon con Prabhupada porque había un concierto de rock al frente y todo el mundo se fue al concierto de rock. Entonces, y Prabhupada le dijo, ¿Cómo que no vino nadie? ¿No vieron? Aquí estaba Vyasadeva, Brahma, Shiva, Narahamuni, ¿no? O sea, cuando se habla del Bhagavatam, ¿no? Se está hablando de todas esas grandes personalidades. Están ahí presentes en la forma de vibración sonora. ¿No? Aunque en una ocasión hubo un incidente maravilloso donde en medio de un kirtan Prabhupada estaba riéndose muchísimo y al final del kirtan un devoto se atrevió a preguntarle por qué estaba tan feliz riéndose. Y Prabhupada dijo, ¿No lo vieron? ¿A quién, Prabhupada? A Narahamuni. Estaba aquí. ¿En serio, Narahamuni? Y Prabhupada dijo, Sí. Y él estaba riéndose y me hizo reír con él. ¿Y por qué se reía Narahamuni, Prabhupada? Narahamuni se estaba riendo cuando vio a tantos occidentales, melechar, bailando y cantando en el kirtan. Y le dio, me contagió con su risa. Entonces, Prabhupada tenía esa visión espiritual de ver a Narahamuni. Los demás nadie lo estaba viendo, obviamente, ¿No? Entonces, lo quiero decir con todo esto que no debemos dejarnos llevar por la apariencia externa, ¿No? A veces puede que un devoto esté pasando por un momento difícil en su vida espiritual, pero más adelante se puede recuperar y avanzar muchísimo. Por eso el dicho de el fracaso, el pilar del éxito, Prabhupada usó esa frase más de una vez y Prabhupada se refería a que si alguien es sincero, pero debido a los malos hábitos del pasado, accidentalmente, ¿No? Se cae, no hay fracaso. Prabhupada dijo, todo lo que se haga en el servicio devocional, todo es ganancia. Incluso si se cae, sigue siendo afortunado, ¿No? Porque la semilla la recibió, la semilla del bactila y va a actuar. Tomará un poco más de tiempo, pero actuará sin duda alguna. Claro que los devotos deben ser precavidos, Prabhupada dijo, una cualidad muy importante del devoto es que es cuidadoso y evita, ¿No? cometer actividad es pecaminosa. Obviamente es una cualidad muy importante para toda persona que está practicando bhakti yoga, ¿No? Servicio devocional. Y no debemos ponernos en riesgo innecesariamente pensando que somos fuertes espiritualmente. Siempre debemos tener una actitud humilde ante Krishna. Prabhupada en una ocasión le dijo a los discípulos, yo siempre estoy orando a Krishna para que no me permita caer, no me deje caer en la ilusión de Maya. Entonces, obviamente, esa es la humildad de Prabhupada, pero Prabhupada nos está enseñando cómo debe ser nuestra actitud, de que debemos siempre tener esa actitud dependiente de la protección de Krishna, nunca creernos que somos muy avanzados, muy fuertes y cuando nos volvemos orgullosos, entonces Maya nos puede dar con todo su poder, ¿verdad? Entonces, muy importante aprender cómo practicar la vida espiritual sin enorgullo por el éxito que podamos tener en nuestro servicio o en nuestro propio avance personal. Entonces, para alguien que de verdad es sincero, si tiene en algún momento su vida espiritual una caída o una recaída, Krishna lo va a ayudar a levantarse de nuevo y avanzar con mayor determinación. Por eso se dice que el fracaso es el pilar del éxito para alguien que de verdad está decidido, ¿no? Prabhupada da ejemplo de ello a Vishwamitra Muni, ¿no? Vishwamitra Muni, un gran sabio, fue tentado por una Apsara, una mujer celestial, porque Indra vio que Vishwamitra Muni estaba haciendo muchas austeridades y entonces quizás podría quitarle el puesto de Indra, ¿no? Entonces, él mandó una Apsara, una mujer muy bella de los planetas celestiales para seducirlo y Vishwamitra Muni pues no se pudo resistir ante la excesiva belleza de una mujer celestial y cayó, se cayó. Pero luego se dio cuenta de su caída y decidió retomar su práctica espiritual con mayor determinación. Entonces, para alguien que está decidido y entiende la importancia de la vida espiritual de seguir bien los principios para avanzar espiritualmente más rápido, si tiene en algún momento involuntariamente o accidentalmente, Rafa, es accidentalmente quiere decir que no lo planeó, simplemente le sucedió porque tuvo un momento de flaqueza o malas compañías o simplemente malos hábitos pasados, ¿no? Entonces, Rafa da el ejemplo de eso, de que un devoto nuevo va caminando por la calle y se encuentra con un amigo de la infancia que es muy conocido y el amigo está fumando y mientras están conversando el amigo le ofrece un cigarro y como cosa mecánica el devoto lo prende y lo está fumando también, pero a rato se da cuenta que yo soy devoto, no debo hacer esto y tira el cigarrillo y digo, no, no lo hago más, ¿no? Entonces, entonces, esa es la actitud, ¿no? Ahora, una vez le preguntaron a Shila Prabhupada, ¿cuándo sabemos que realmente fue una caída accidental? y Prabhupada si la persona vuelve otra vez a la conciencia de Krishna quiere decir que fue accidental su caída, ¿no? O sea, si volvió y hay varios ejemplos de eso, ¿no? Está la historia de Bilbamanga Latakur. Bilbamanga Latakur era un devoto sumamente avanzado, estaba en el, en su vida pasada había llegado a la etapa de Baba, casi, casi a Prema, ya, ¿no? Entonces, pero, en, como, como Bilbamanga Latakur, por malas compañías se apegó a una prostituta y se llamaba Chintaman, ¿no? Y, y él, una noche de, de mucha tormenta, lluvia, salió de su casa a la, a, para ir a la casa de Chintamani y tenía que atravesar un río y no había botes por, por la tormenta, ¿no? Entonces, vio el cadáver de un animal flotando en el agua y se agarró del cadáver del animal para cruzar la otra brilla y cuando llegó la casa estaba obviamente cerrada, entonces, iba a saltar el muro y cuando iba a subir el muro confundió una serpiente por una, por una rama y la agarró casi los muerde, ¿no? Total que, llegó a la puerta de Chintamani y así todo, todo mojado y maltrecho, ¿no? Y cuando ella le abrió la puerta se sorprendió y le dijo, Bilba Mangal, ¿cómo llegaste en una noche así? No tenías por qué haber venido. Él le dijo, es que no, no podía dormir sin verte, tenía que estar contigo. Entonces, Chintamani le dijo, si tuvieras el apego que tiene por este saco de hueso y carne y sangre, lo tuvieras por Krishna, qué gran devoto serías. Parece que ella era devota también, ¿no? Pero por mala jugada del destino, el karma, pues le tocó esa profesión, ¿no? A veces pasan cosas, ¿no? Fuera del control de las personas. Cuando él escuchó eso, se le despertó, o sea, como un chispazo, ¿no? Me explico. Fue algo que le sacudió, ¿no? La ilusión en que estaba, ¿no? Del apego a la bella Chintamani y se dio cuenta de su grave error y entonces decidió irse a Brindavan y dejarlo todo, irse a entregarse a Krishna, ¿no? Pero en el camino a Brindavan, a mitad del camino, paró a un pozo a tomar agua y había una mujer muy linda recogiendo agua del pozo y la siguió detrás hasta su casa, ¿no? Entonces la mujer entró a su casa y le dijo a su marido, mira, hay un brámana que me está siguiendo detrás, ¿no? Entonces el esposo salió y vio que era un brámana, ¿no? entonces le dijo quiere pasar a mi casa, le puedo ofrecer algo de beber, de comer, lo que necesite y pasó a la casa del hombre y le dijo usted quiere algo con mi mujer, entonces el mamá al catáculo se sintió avergonzado, ¿no? que fue enfrentado de esa manera, ¿verdad? se dio cuenta, le dio mucha vergüenza, ¿no? de que estaba deseando la mujer de otro, ¿no? es un es un pecado incluso según los diez mandamientos de la Biblia, ¿no? desear la mujer del prójimo, entonces le dijo madre, solamente quiero quiero nada más una cosa, esas esas pinzas que usted tiene en el pelo para sostener su pelo si me las puede dar, entonces ella se quitó las pinzas y se las dio, ¿y qué hizo el mamá al catáculo con eso? se quitó la vista, imagínese, qué fuerte, ¿no? qué dramático, qué aterrador, ¿no? ¿me explico? y eso me recuerda a un pasaje en la Biblia que Jesús dice si si tus ojos te traicionan, quítatelo, si tu brazo te traiciona, ¿no? mochatelo, claro que no, obviamente no recomendamos nada de esas acciones para nadie, ¿no? obviamente hay que eso es un caso de extrema, ¿no? o sea, el Vilmán Galatáculo estaba en total éxtasis cuando se quitó la vista y lo hizo porque vio que era un gran impedimento en su camino a Krishna y saben que en el camino ¿cómo iba a llegar a brindaban ciego? y apareció un niñito y le preguntó querido brahmana ¿dónde se dirige usted? yo voy a brindaban yo también soy de brindaban si quiere denme la mano yo lo llevo y saben quién era ese niñito era Krishna mismo que vino a llevar a su negoto a brindaban ¿me explico? entonces él está en un estado muy avanzado obviamente muy elevado eso para enseñarnos que de ser precavidos y no pensar que somos muy avanzados y no podemos ser tentados por mayas es muy importante aprender de esa lección ¿no? de Vilma Vanga Latakur y cuando él escribió su famoso libro Krishna Karnamrita bella poesía glorificando a Krishna en brindaban muy hermosa él glorificó a su guru Chintamani él la menciona como su guru porque le abrió los ojos a la verdad ¿no? le hizo ver la verdad entonces muy importante ¿no? enseñanza de ese pasatiempo ¿no? recordemos lo que dice el Bhagavad Gita Nehabikrama Nashosti Pratyavaya Navidyate Solpama Piyasya Dharmasyat Trayate Mahato Vaya en este sendero de vuelta a casa de vuelta a Dios no hay pérdida ni disminución alguna y el más mínimo avance nos puede salvar del mayor de los peligros ¿y cuál es el peligro más grande? algunos dicen perder la vida humana y volver a la vida animal sí ese es un peligro obviamente pero peligro más inmediato ahora no la próxima vida ahora el peligro es que uno se olvide de Krishna y uno falsamente se crea a sí mismo como el disfrutador del mundo material ese es el mayor de los peligros ¿no? entonces si uno se mantiene en el sendero o sea la prueba que todos tenemos que pasar en la vida espiritual es permanecer firmes a pesar de los altibajos y las dualidades que pueden pasar en nuestras vidas si queremos convencer a Krishna de que verdad queremos volver con él queremos estar con él tenemos que aguantarnos ¿no? los impulsos de la mente los sentidos ¿no? así como tenemos el título Adhikari para los devotos casados ¿no? entonces tenemos que inventar un nuevo título Aguanta Dari que se aguantan es la parte difícil ¿no? porque los impulsos son fuertes de la mente y los sentidos entonces si alguien es capaz de tolerar esos impulsos de la mente y los sentidos dice que uno puede uno puede ser guru puede tener discípulos en todo el mundo quiere decir que puede enseñar a otro o sea en el sentido que puede dar una clase puede instruir a otras personas no necesariamente tiene que iniciar discípulos es guru si está hablando de la filosofía está enseñando a otros de la filosofía ya es guru ¿no? ¿me explico? una vez Bactesianta Saraswati dijo un verdadero guru no hace discípulos hace gurus o sea entrena a los discípulos para que también sepan predicar y enseñar a otros la conciencia de Krishna ¿verdad? con su propio ejemplo entonces eso eso es de lo más importante ¿verdad? ahora bien le voy a compartir otra historia sobre el fracaso al pilar del éxito sucedió en la época del maestro de Prado Pachila Vaktisianta Saraswati Takur que él llegó a inaugurar un templo un templo muy grande bonito en Calcuta templo en puro mármol todo el templo un hombre muy rico es un donativo muy generoso se construyó el templo y Vaktisianta vino a inaugurar el templo y preguntó por uno de sus discípulos Brahmacharya no lo había visto preguntó por él y los demás discípulos le comentaron Guru Mahara se fue del templo ¿y por qué se marchó? Brahmacharya porque lo vimos hablando con una mujer y riéndose nos pareció que era un poco frívolo como lo estaba haciendo y uno de los sañazis le echó un tremendo regaño y el devoto se sintió mal y se fue y si la Vaktisianta les dijo no lo pude salvar no lo pude ¿de qué me sirve todo este templo el mármol todo eso ¿no? cambiaría todo eso por salvar una sola alma y vieron vieron que el Guru estaba muy triste porque el devoto se fue ¿no? se fue a Maya entonces los los devotos se reunieron hablaron mira nuestro Guru está muy triste vamos a tener que hacer algo bueno bueno ¿qué hacía el Brahmachari antes de venirse al templo? era relojero componía relojes entonces lo fueron a buscar en la India generalmente en las ciudades como Mumbai Calcuta todos esos Delhi la joyería estaba una pegadita a la otra en un solo sector relojería igual así como lo tienen ellos organizados entonces ellos fueron de relojería en relojería hasta que lo encontraron les tomó todo un día pero lo encontraron y le llevaron Mahaprasa acá fulanito aquí está Mahaprasa sabe que nuestro Guru Maharaj está aquí preguntó por ti quiere verte por favor regresa al templo y el devoto se puso a llorar no se aguantó de la emoción de que su Guru preguntó por él y que los devotos vinieron a buscarlo se puso a llorar desconsoladamente dijo yo quería volver ahí mismo pero me daba vergüenza por mi mal comportamiento regresar pero todos los días yo lloraba añorando a los devotos y compartir con ellos la vida espiritual y ustedes vinieron a buscarme que alegría me da y que me entonces dejó el trabajo y se fue con los devotos pues no era un Brahmachari no tenía familia no tenía responsabilidades y el Guru se puso muy feliz cuando lo vio que regresó entonces eso es eso es muy muy importante en la vida espiritual tenemos que tener compasión y amor por los demás uno debe ser estricto con uno mismo pero muy tolerante y compasivo con los demás y lamentablemente el Brahmachari mismo se quejó una vez yo estoy escribiendo todos estos libros para que la gente cuando los lea se quiera ser devota y cuando vienen a hacerse devotos vienen a entregarse al templo ustedes lo tratan mal y se va entonces me están dañando mi labor mi trabajo ¿no? entonces es muy importante que los devotos Brahmachari perdonaba a los devotos cuando cometían errores si les llamaba la atención obviamente pero no los trataba bien para que se corrijan pero sin quemarlos ¿no? sin sin le Prapa les decía no 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 me obliguen a a corregirlo ustedes ya son adultos ¿no? ¿te explico? pero un devoto le preguntaba ¿por qué usted se refiere al comienzo del movimiento como los días felices? porque no tenía que corregir a nadie no tenía que regañar a nadie pero ahora lo tengo que hacer es mi deber como su maestro entonces pero hay devotos que les encanta corregir y regañar a todo el mundo ¿no? como como que como si alguien le dio ese servicio ¿no? ¿me explico? si uno no tiene a su cargo el servicio con otro devoto no tiene por qué estar ansioso de ¿no? de de corregirlos instruirlos ¿no? es una dificultad tienen a veces devotos nuevos que todo el mundo los quiere corregir todo el mundo los quiere llamar la atención regañar y eso no es bueno ¿no? es un proceso gradual de purificación de entendimiento y tenemos que cooperar con el plan de Krishna de Prabhupada de ayudar a la gente ¿no? porque una vez unos devotos le dijeron a Prabhupada a este devoto hay que echarlo del templo Prabhupada dijo ¿por qué? ¿por qué hizo este error y este otro error y este otro error? y bueno si es por error es quien está libre de efecto entonces todo el mundo tiene que marchar del templo ¿no? ¿entiendes? entonces cuando Prabhupada visitó Venezuela en una clase que dio el Bata por la tarde ¿saben que Prabhupada cambió las clases de Bata de mañana a la tarde porque venía más gente y Bhagavad Gita era en la mañana otros devotos las daban y entonces al final de la clase una señora levantó la mano para hacer una pregunta y le preguntó a Shila Prabhupada Maestro ¿por qué hay tanta maya en el templo? ¿y por qué los devotos tienen tantos defectos tantos errores? ¿no? y Prabhupada todos nos pusimos mal con la pregunta ¿verdad? o sea nos sentimos mal pero Prabhupada salió en defensa de los devotos Prabhupada dijo inmediatamente le contestó a la señora dígame usted ¿dónde está ese lugar donde no hay maya para ir para allá de una vez de inmediato? ¿no? y los devotos los devotos vinieron a entregarse a Krishna pero tú solamente ves los defectos ves la maya porque tú estás en maya ¿no? ¿comprende? entonces muy importante ¿no? fallas faltas menores hay que perdonar ¿verdad? hay que avanzar espiritualmente y despertar la modalidad de la bondad ¿no? porque hay devotos en la modalidad de la ignorancia que son muy ásperos muy rudos en su trato con los demás y eso es producto de la modalidad de la ignorancia aunque sean devotos y canten Hare Krishna están influenciados por esa modalidad ¿no? de ser rudos ásperos ¿no? entonces muy importante cambiar esa mentalidad y tratar de ser más tolerante más amigable más bondadoso con las demás personas ¿no? y si somos sinceros y tuvimos alguna dificultad cuando un niño empieza a caminar aprende a caminar los padres lo animan sí, sí vamos camina y lo aplauden qué bueno aunque dé tres pasos y se cae al piso ¿no? ¿cuál es el deber de los padres? levántate sí puedes vamos no es que el niño está en el suelo y le dice no no puedes caminar no sirves para nada quédate ahí caído no dicen eso ¿entiendes? y a veces hay personas que hacen eso lamentablemente inmediatamente juzgan a un devoto que una devota que esté pasando dificultad en su vida y en vez de animarlo a regresar a la conseja de Krishna no ya lo critican lo juzgan y le da tanta vergüenza que ya no quiere volver ¿comprende? entonces es muy importante tomar buena conciencia de eso ¿no? y es normal al comienzo un niño cuando empieza a caminar es normal que se tropiece y caiga pero si practica sigue practicando llega un momento que puede correr hasta con los ojos cerrados y así es la vida espiritual el Bhakti Yoga con la práctica diaria y el espíritu de desapego ¿verdad? uno puede avanzar espiritualmente y volverse firme ¿no? la primera etapa se llama Anisthita Bhakti servicio devocional inestable y en esa etapa hay altibajos un día uno está animado otro día está desanimado las emociones lo lo afectan la mente el trato con otro le afecta mucho pero llega un momento en que uno no sé no como se dice para atrás ni para coger impulso siempre hacia adelante como Gayendra el elefante porque Gayendra estaba luchando por su vida en el río el cocodrilo le tenía la pata mordida estaba muriéndose desangrado estuvo luchando varios días ahí no podía zafarse de la la fauce del cocodrilo esto me recuerda un pasatiempo de Prapa con un cocodrilo en Venezuela una mañana una mañana en el parque Prapa escuchó muchos pájaros chillando muy fuerte y preguntó ¿por qué están enojados los pájaros? ah Prapa porque están enjaulados están en jaula aquí hay un zoológico solo pájaros no no Prapa hay muchos animales quiere ir a verlos si vamos caminamos con Prapa hasta el zoológico dentro del parque y Prapa llegó frente al estanque de cocodrilos había ahí nadando en el agua los cocodrilos y rodeamos a Prapa para también asomarnos ver los cocodrilos junto con él y uno de los cocodrilos que estaba nadando sacó su cabeza fuera del agua y miró hacia hacia Prapa y abrió sus fauces así bien grandes tenía unos colmillos enormes el cocodrilo era grandísimo y Prapa le habló al cocodrilo le dijo al cocodrilo tienes muy buenos argumentos para capturar refiriéndoselo enormes colmillos pero no hay oportunidad de hacerlo Prapa nos miró y nos dijo es un macho nos está invitando uno de ustedes venga aquí ¿quién va a ir? Prapa tenía sentido el humor también bastante sentido el humor Prapa era tan amigable tan amoroso siempre tenía un buen sentido el humor una señora pasó al lado de Prapa y lo saludó buenos días Prapa preguntó qué significaba y cuando le dijimos la próxima persona que pasó al lado de él él la saludó en español buenos días ¿me explico? así que tenemos que aprender de Prapa ser amigables ser tolerantes amistosos saber cómo relacionarnos con los demás de una forma que sea de provecho para los demás uno tiene que ser un instrumento de armonía de paz para los demás no de perturbación y malestar a veces ocurren malos entendidos como estamos en el mundo material eso es normal pero los devotos tratan de resolver sus malos entendidos con amor y con pasión con conciencia de Krishna ¿verdad? es muy importante eso entonces bueno vamos a darle un tiempo ahora a los que quieran hacer comentarios y preguntas para que podamos conversar un poquito también ¿qué les parece? estamos invitando acá a los devotos a sacar sus preguntas escriban sus preguntas por Zoom también ¿qué les parece? entonces Maharaj sí a ver acá primera pregunta pregunta ¿cómo ayudar a un buen devoto que se ha alejado porque siente que es mucho más feliz fuera del movimiento sin las responsabilidades con el gurú o con el servicio? bueno él cree que es más feliz ¿no? porque no le gusta la responsabilidad yo diría que nadie tiene que vivir en el templo si no está preparado para vivir un templo vivir un templo quiere decir mucho sacrificio tiene que entregar todo su tiempo ¿no? toda su energía al servicio del templo ¿verdad? y si no está preparado para eso no hay que animarle a que viva en el templo si alguien está muy verde no es bueno empujarlo a que viva en el templo puede vivir en su casa y cantar Hare Krishna y ser devoto o sea puede aprender a hacer lo que se hace en el templo cantar ofrecer la comida a Krishna ¿verdad? no es que sea imprescindible que viva en el templo Prabhupada dijo todos mis discípulos pueden vivir donde ellos quieran si no pueden vivir en un templo pero mientras sigan los cuatro principios y canten las 16 rondas siguen siendo mis discípulos ¿no? entonces lo importante es eso si el devoto debe cumplir con lo mínimo los cuatro principios y las 16 rondas si prefiere vivir fuera del templo no hay problema viva fuera del templo no es no es un requisito para ser devoto vivir en un templo y menos hoy en día la gran mayoría de los devotos no viven en los templos ¿no? ¿me explico? los templos son para Brahmacharis y Sanyasi para Padre ¿no? para Prastas también entonces bueno espero que eso responda a su pregunta Maharaj otra pregunta pregunta Sachi que dice como Gurudev ¿cómo guiar a los devotos jóvenes? con un buen ejemplo con un buen ejemplo eso es lo más importante si ellos ven que nosotros estamos felices practicando la conciencia de Krishna van a decir oye yo quiero ser feliz como esta persona ¿me explico? yo recuerdo la primera vez que ian a los devotos cantando y bailando en la calle me di cuenta oye que se ven bien felices ¿no? yo quisiera ser feliz así también entonces el mejor ejemplo para ayudar a los devotos nuevos es motivarlos a que lean los libros ese es un problema que los devotos la mayoría no leemos los libros de Prastas es muy importante que lean los libros y también mostrarles que uno es feliz en la conciencia de Krishna ¿no? no ser tan rígido ser tolerante con ellos enseñarles con paciencia ¿no? si perdemos la paciencia ¿cómo lo podemos ayudar? ¿no? muy importante tener paciencia entender que es un proceso gradual ¿no? y que es normal que cometan errores hay que irlos enseñando con 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 amor con paciencia y que uno puede ser feliz siendo devotos Macaray acá otra pregunta le hago ya van a intervenir otros devotos que tienen a manos alzadas pero hay preguntas que ya están notadas acá en el foro pregunta Leandro Jarekriya Burden mis reverencias ¿cómo lidiar con mis fracasos materiales? ya que influyen mentalmente en mi modo de lidiar con mis fracasos en la práctica de Bhakti Yoga una cosa no tiene por qué afectar a la otra o sea me explico a veces a veces a veces los dotos piensan que por ser devotos le tienen que ir bien materialmente también ¿no? y no necesariamente es así recordemos que hay el karma individual que depende de las acciones pasadas y del esfuerzo actual presente y al mismo tiempo el camino del Bhakti está por caminando de lado y lado las dos cosas ¿no? o sea a veces pensamos erróneamente que el hecho de ser devoto automáticamente nos tiene que ir bien todo materialmente todo el tiempo y esa es una forma de pensar errónea ¿no? porque muchos religiosos de otras religiones también piensan igual yo voy a ¿no? voy a ser buen religioso para que me vaya bien materialmente y si y si les va mal materialmente entonces pierden la fe en Dios ¿no? o les baja el entusiasmo ¿no? les baja la la determinación de su práctica espiritual y eso es un error y ese error lo cometen prácticamente todas las personas que se acercan a Dios con una motivación material ya sea por aliviar su su sufrimiento o porque está necesitado materialmente o simplemente quieren satisfacer su curiosidad ¿verdad? entonces es muy importante ¿no? que el fracaso material no tiene por qué afectar tu vida espiritual más bien cuando hay el mundo material es el bando enemigo y Krishna es el bando amigo si hay problema en el lado enemigo hay que refugiarse en el bando amigo cuando los devotos avanzados tienen dificultades materiales en su vida ¿qué hacen? ¿se desaniman en cantar a Krishna o su praja? no se refugian más en Krishna es una oportunidad para entregarse más a Krishna ¿no? éxito fracaso es temporal tenemos que buscar el éxito espiritual que es eterno y es permanente ¿no? además Yudhishthir Maharaj dijo que si una persona hace su mejor esfuerzo para cumplir bien con sus deberes y aún así fracasa no tiene por qué sentirse culpable porque hizo su mejor intento por lo menos lo intentó ¿no? ¿no? entonces es muy importante eso a seguirlo intentando no tirar la toalla como dicen ¿no? es lo peor que puede hacer un devoto ¿no? tirar la toalla como tiene que tiene que siempre siempre ¿no? a contraviento y marea llueve relampaguee hacia adelante siempre ¿no? buscar compañía de votos entusiasta para que se le pegue el entusiasmo un poco ¿no? y seguir no decaer por problemas materiales fracasos materiales eso viene y van eso no nada nada es permanente tenemos más preguntas Maharaj varias más si la madre Marta está ahí esperando bien Marta pregunta por favor Marta acá tengo como cuatro más activa el micrófono Marta activa el micrófono estás habilitada para eso haces click en el micrófono ahora sí ahora sí ¿me escuchan? sí lo escucho mi reverencia maforás estaba pensando en esta clase que usted dio que es muy muy linda clase porque esto de la compasión que tienen que tener los devotos estar atentos al daño que pueden ocasionar porque a mí me pasó en Buenos Aires yo estaba haciendo un servicio en el restaurante y por una pavada por una llamada que me quise ir a buscar al de goto porque estaba ocupada yo y demás bueno al otro día me dejaron afuera y yo no entendía nada entonces bueno fui y saludé a las deidades y me fui a mi casa y no aparecí pero mágico sí sí a veces era el presidente del templo que dijo bueno mira son pruebas también que a veces ¿no? Maya nos pone para desanimarnos también ¿no? Prapa dijo mi hermano espiritual me trataron de desanimar de presionar de rechazar pero nunca dejé que me desanimara ¿no? porque tenía mi deber que cumplirle con Krishna y tenía que seguir pues ¿verdad? Prapa mismo sintió eso que tú estás diciendo que su propio hermano lo trataron de desanimar ¿no? de desalentar de presionar de presionar todo eso pero Prapa no se dejó tenemos que aprender del ejemplo de Prapa de que aunque a veces hay devotos que no nos tratan bien no hemos no hemos Krishna no tiene la culpa para para castigar a Krishna ¿no? dejar de servirlo ¿no? a veces hay devotos que tienen pelea con otros devotos y dejan de ir al templo ¿y por qué tienen que castigar a Krishna por el error de otro ¿verdad? no tiene sentido uno el 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 Mahabharata dice que si una persona tolera que lo trate mal verbalmente o de la manera y no protesta las actividades piadosas de la persona se le pasan a él o sea tiene su beneficio práctico de ser tolerante la persona que te trata mal injustamente pierde su actividad piadosa y te las pasa a ti ¿no? según el Mahabharata entonces es bueno para uno ser tolerante pero es malo para la persona ser intolerante ¿no? muchas gracias Maharaj pregunta Gopali Arekriya Gurudev en mi trabajo una encargada es muy mala sería la palabra una personalidad hablar mal de todos y habla mal que no son de los demás etcétera ya he llamado Prasad no le gusta es difícil de tolerar pero lo hago ya hace 16 años que trabajo ahí es una cuestión material por el momento no puedo dejar el trabajo ¿cómo hago para proteger? gracias Gurudev pregunta Gopali ya muy buena pregunta Gopali gracias por hacerla sí cuando tratamos con diferentes personas ya sea en el trabajo la familia los amigos siempre va a haber alguna persona que nos quiere hacer la vida difícil ¿no? siempre hay personas así que son tratan mal a los demás debe ser que tienen un problema interno uno debe compadecerse de ello tienen una frustración interna un problema emocional muy grande interno seguramente fueron muy maltratados cuando eran niños y tienen esa esa amargura adentro y su forma de sacarlo es tratando mal a los demás entonces esas personas son son las que más necesitan ayuda ¿no? me recuerdo la historia de la hermana de Prabhupada Babatari se llamaba de vida así Pishima le llamaban la devoto Pishima quiere decir tía ¿no? la hermana de Prabhupada ella tenía un esposo que era muy intolerante con ella y si tenía un altar lo trataba mal o sea siempre la trataba mal todo el tiempo y la pobre devota lo tuvo que aguantar tolerar porque no quería divorcio no quería separarse ¿verdad? entonces pero al final el hombre se dio cuenta de su error y pidió perdón y no temó algún tiempo unos años pero quiero decir recordemos lo que dijo Jesucristo si te dan una bofetada pon la otra mejilla ¿no? quiere decir que uno debe ser tolerante uno debe ser tolerante ¿cuán tolerante uno debe ser? uno dirá ¿hasta cuándo voy a tolerar? bueno el señor Chetaña la puso difícil porque el dijo Taror Apisa es una más tolerante que un árbol y el árbol ¿por qué es símbolo de tolerancia? porque el árbol sobrelleva el calor la lluvia ¿no? el viento ¿no? le cortan las ramas los perros le oriran encima quién sabe no cuántas cosas tiene que tolerar el pobre árbol entonces el árbol es símbolo de tolerancia porque a pesar de que lo maltratan sigue dando su sombra sigue dando su fruto ¿no? entonces tenemos que aprender del árbol al ser más tolerante que el árbol dice el señor Chetaña para alguien que canta Hare Krishna se le van a presentar muchas pruebas en la vida ¿no? para aprender a ser tolerante ¿no? con los demás le cuento una historia en los devotos cuando hacían Sankrita en los aeropuertos ¿no? estuvían los libros Prabhupada había un un vigilante que era muy terrible con los devotos siempre los echaba los le gritaba los insultaba todo el tiempo cuando le querían regalar un libro le querían regalar un prasán no lo aceptaba finalmente aceptó un dulce ¿no? un dulce muy rico finalmente aceptó y todos los días le llevaba a la devota dulces Burfi bolitas maravillosas todo le llevaba para allá y el hombre después de una semana de comer para allá se volvió como una sedita si, si vengan por favor destruyan sus libros cambió entonces cualquier persona puede cambiar por más mala que sea mira en Venezuela hay una iglesia tiene dos puertas para entrar en una puerta tiene una lápida que dice nadie es tan malo que no pueda entrar y la otra dice nadie es tan bueno que no necesita entrar entonces recordemos el dicho ¿no? todo santo tiene un pasado todo pecador tiene un futuro ¿no? o sea la persona menos inesperada se puede cambiar debemos creer en el milagro de Krishna es posible ¿no? puede ser simplemente ¿no? seguir tolerando con una sonrisa ¿no? y estas personas se van a extrañar mira porque esta persona a pesar de de que la trato mal ¿no? no me trata mal igual ¿no? entonces algo le va a cambiar adentro que ya está como para matma del corazón de todos no olvidemos de eso ¿no? y a lo mejor es una prueba que me está poniendo maya ¿no? para probar mi tolerancia ¿no? hasta donde puede llegar ¿no? como una vez le preguntaron a Jesucristo ¿cuántas veces hay que perdonarle a alguien que te que te trata mal y el dio setenta y siete veces siete multiplica siete por setenta y siete un montón entonces bueno tenemos que hacer de tripa corazón como quien dice y tenemos que cumplir con nuestro deber familiar de trabajo y tolerar a esta situación una vez Prabhup estaba viajando en avión en la época donde había sección fumadores y no fumadores Prabhup por supuesto estaba en la sección de no fumador y al lado de él en el asiento contiguo había una persona fumando y el devoto que estaba con Prabhup le voy a decir que apague el cigarrillo ya mismo le voy a regañar Prabhup le dijo no le diga nada si nosotros nos enojamos de qué manera somos diferentes a ellos si no mostramos nuestra tolerancia es un punto muy importante eso entonces bueno espero que yo sé que no es fácil Gopali es difícil pero hay que hacer el intento ¿verdad? Crisa nos va a ayudar Bacta Armando levanta la mano a ver tienes habilitado el micrófono tenemos más preguntas también Armando Hare Krishna Maharaj mis más sinceras y humildes reverencias a sus pies del loto Hare Krishna le quería dar las gracias yo soy venezolano pero vine al movimiento en Dallas y a través de su libro Trilla Prabhupada en Venezuela desarrolló una relación bastante personal con Prabhupada el libro es muy muy lindo en verdad la manera en que narra todas las experiencias que tuvo con Trilla Prabhupada mi pregunta era ¿cuál es su consejo para devotos más nuevos en Krishna Consciousness la conciencia Krishna que de pronto buscan tener como una relación más personal con Trilla Prabhupada pero de pronto yo siento que a veces también algunos devotos tienen como que tratan como que de hacer la figura de Trilla Prabhupada más mitológica y más estricta más de que como usted estaba describiendo ahora de que era bastante se podía acercar a él y era muy personal en su trato aparte de leer los libros hay alguna manera en la que podamos mejorar nuestra relación con Trilla Prabhupada muy buena pregunta gracias por tu comentario Bactarmando de mi libro lo aprecio mucho de verdad muy amable me alegro que te haya servido para para acercarte más Trilla Prabhupada me siento contento de escuchar eso bueno Prabhupada dijo una vez que el abuelo es más cariñoso con los nietos que el mismo papá ¿no? saben eso es normal los abuelitos se encariñan más con los nietos que con los mismos papás es una cosa normal ¿no? entonces te cuento una anécdota una vez Prabhupada llegó a un templo en Hawaii creo yo y le dijo al devoto cocinero por favor tengo cocíname una jálava quiero comer jálava y el devoto pensó oye voy a hacer una jálava de germen de trigo ¿no? que es mucho mejor porque normalmente la jálava se hace con semolina de trigo ¿no? pero el devoto quiso hacerla de germen de trigo bueno total que hizo la jálava la ofreció a Krishna y le llevó a Prabhupada cuando Prabhupada la vio dijo ¿qué es esto? Prabhupada es jálava pero no, no, no esto no es jálava jálava tiene que ser de sémola de trigo y el devoto llevó el plato muy ¿cómo se llama? el devoto estaba muy triste pues muy apesadumbrado ¿no? que Prabhupada no le aceptó la ofrenda ¿no? de jálava ¿no? cometió un grave error ¿no? especulé ¿qué sé yo? entonces el devoto fue a un cuadro de Bhaktisidanta Saraswati el maestro de Prabhupada y empezó a orarle ¿no? por favor ayúdame a complacer a su querido discípulo que le fallé no lo hice bien el servicio estaba ahí como el devoto llorando a baptisidanta Saraswati ¿no? a los 5 minutos Prabhupada lo mandó a llamar tráeme esa jálava de nuevo tráeme y el devoto estaba estaba Prabhupada se comió toda la jálava y le dijo trae más quiero tráeme toda la olla y se la comió todo el devoto estaba en éxtasis y estaba feliz ¿no? y se acordó de eso ¿no? que Prabhupada dijo que el abuelo es más cariñoso con los nietos ¿verdad? entonces así ustedes son muy afortunados los devotos que la segunda generación ¿no? que Prabhupada da su misericordia a todos ¿no? recientemente leí una historia asombrosa que sucedió en la ex Unión Soviética en Rusia en la época ¿no? de persecución de los devotos encarcelamiento ¿no? o sea encarcelaban a los devotos solo por ser devotos y una devota que la encarcelaron ella dentro de la cárcel le predicaba a otros y estaba convenciendo a otros de hacerse vegetarianos y cantar Hare Krishna entonces trataron de ponerla en celda de castigo reprimirla pero nada la devota estaba determinada de seguir predicando a los presos hizo varios devotos ahí dentro de la misma cárcel ¿no? entonces los servicios secretos KGB estaban desesperados ¿qué hacer con ella? no la podían controlar entonces trajeron una bruja una mujer que que tenía psíquica y bruja ¿no? para que le le haga daño a la devota ¿no? entonces amarraron la devota a una silla y entonces estaba la bruja ahí ¿no? cantando sus cosas para mandarle un fantasma que se le meta al cuerpo a la devota ¿no? y la devota estaba cantando Hare Krishna y nada todavía sentía que algo se le quería meter al cuerpo y cantó el mantra de Nersinadev y nada no pasaba nada el fantasma todavía estaba metiéndose a su cuerpo se sentía mal se sentía muy rara entonces empezó a cantar el mantra de Prabhupada ¿no? y repitió todo el tiempo el mantra de Prabhupada y la bruja paró y ya sintió que el fantasma se apartó de ella ¿no? y y la bruja le dijo a los agentes secretos me voy ¿por qué te vas? no termina el trabajo no, no, no hay un señor anciano parado detrás de ella que la está protegiendo y me está señalando con el dedo le tengo miedo a él es muy poderoso no me puedo quedar aquí me voy y el fantasma se retiró junto con la bruja y se fue ¿y quién era? era Prabhupada que vino a protegerla ¿no? ¿me explico? entonces ella es nieta de Prabhupada es discípula de un discípulo de Prabhupada entonces la generación de hoy en día también tienen una conexión personal con Prabhupada si sirven obviamente su misión sus instrucciones ¿no? de leer sus libros cantar sus 16 rondas seguir los principios están conectados con Prabhupada no hay duda claro que tienen que hacerlo a través de un discípulo de Prabhupada ¿no? como su maestro espiritual esa es la manera correcta de hacerlo ¿verdad? bueno espero que eso haya ayudado en algo Magdarmando Hare Krishna Maharaj pregunta Iván ¿cómo cantar las rondas sin perturbarse y concentrar la mente en ese momento? buena pregunta una vez un devoto le hizo la misma pregunta a Prabhupada cuando canto a la mente la mente me molesta me perturba ¿qué hago? y Prabhupada le dijo ¿y por qué le tienes que hacer caso a la mente? ¿quién está cantando? tú estás cantando o sea tú eres el alma espiritual obviamente tú eres el que está cantando ¿por qué le tienes que prestar atención a tu mente? canta como alma espiritual que eres no la lengua que está cantando no la mente el alma está cantando a través de la lengua y el cuerpo como instrumento pero tú alma espiritual ¿por qué tienes que hacerle caso a tu mente? sigue cantando ¿no? a veces el otro me pregunta bueno ¿qué hago? la mente me predica pues predícale más fuerte tú a la mente ¿no? que se deje de tonterías Shila Bhaktisanta Saraswati el maestro espiritual de Prabhupada dijo una vez cuando te levantes en la mañana de la cama dale cien escobazos a la mente y cuando te vayas a dormir dale cien zapatazos a la mente para que dejes de estar tonta ¿no? quiere decir filosóficamente no es que vas a agarrar un zapato pegártelo en la cabeza sino filosóficamente no dejes que te perturbe la mente sé fuerte espiritualmente estate convencido de que el arma espiritual que eres superior a la mente y los sentidos que eres diferente de ellos que no te dejes subyugar por ellos ¿no? explico hay que ser un héroe espiritual y armado con la espada del conocimiento ¿no? con cortar ese nudo de la mente que nos quiere ahogar en sus especulaciones y sus tonterías ¿no? porque si uno le hace demasiado caso a la mente ¿saben que puede suceder? que te puede volver demente entonces no hay que volverse demente hay que volverse de Krishna ¿no? siga esforzándose en cantar su ronda llorele a Krishna para que lo ayude a cantar mejor su ronda hay que orar al santo nombre ¿no? por favor ayúdame a cantar mejor para complacer a Krishna mi maestro espiritual pide ayuda llora implora este es el proceso de conciencia de Krishna hay que pedir misericordia ¿no? niño que no llora no mama dice Antonio ha levantado la mano tienes habilitado el micrófono Antonio para hacer tu pregunta Antonio Laguna Hare Krishna Maharaj muchas gracias por la clase tan bonita que ha dado usted es un reboto que habla con mucho entusiasmo de decir la Prabhupada quizás el que más se destaca en él entonces me permito preguntarle lo siguiente dentro de los diferentes aspectos que hemos visto en Prabhupada por decir como pedagogo orador líder empresario guru sirviente escritor etcétera y muchas otras cosas de hecho de todo esto ¿de acuerdo a usted cuál cree que es en la que más éxito o en la cual más se ha destacado Prabhupada? Lo que más me ha impresionado en la personalidad de Prabhupada es su amor por Krishna y su compasión por los demás ¿no? Esas dos esas dos cualidades me han afectado de una manera ¿no? y me siguen afectando de una manera que quiero entregarle y seguirle entregando toda mi vida ¿no? porque veo Prabhupada dijo ¿qué negocio yo tenía? ¿qué asunto yo tenía de venir al mundo occidental personalmente hablando? Nada no tenía ninguna razón para venir ¿por qué vine? porque amo a Krishna por amor a Krishna quise que todo el mundo supiera de Krishna cuando uno ama a Krishna ¿cuál es el síntoma? quiere que todo el mundo sepa de Krishna ¿no? quiere que todo el mundo conozca de Krishna que las glorias de Krishna se esparzan por todo el mundo ¿no? entonces eso es por amor a Krishna y a la humanidad Prabhupada sacrificó su vida su salud para venir a darnos ese regalo incomparable que es la conciencia de Krishna ¿verdad? entonces su amor y compasión es lo más resaltante en la personalidad de Prabhupada muchas gracias muchas gracias por la explicación esta pregunta es de Kaber ¿por qué usted dice que los devotos tienen que practicar la bondad? ¿por qué no se puede llegar a la trascendencia sin primero llegar a la bondad? o sea no puedes saltar de la ignorancia y la pasión a la trascendencia primero tienes que llegar a la bondad y desde la bondad se puede trascender incluso la misma bondad ¿me explico? pero primero hay que situarse en la bondad que es la mejor cualidad material ¿no? porque en la bondad uno puede prestar mejor atención al tema cuando una persona está en ignorancia a pasión no puede estar sentado cinco minutos y se pone inquieto ¿no? ¿me explico? si uno está más en bondad puede prestar mejor atención al mensaje espiritual y lo asimila mejor entonces es muy importante cultivar la mole de la bondad para después poder trascender más allá de la misma muchas gracias otra pregunta más Maharaj pregunta Miguel García yo todavía no cumplo con las 16 rondas canto 14 porque pienso que no me siento un devoto completo es una tontería pensar así bueno si puedo llegar a las 14 rondas ¿por qué no hace un poquito más de esfuerzo y canta a las 16? lo felicito por llegar a las 14 es un buen esfuerzo ¿verdad? o sea lo hable ¿no? pero ¿qué le cuesta esforzarse unos 20 25 minutos más y terminar las 16? no debe sentirse así si canta 14 rondas ya es buen devoto obviamente ¿no? pero haga un poquito más de esfuerzo y termine a las 16 y se va a sentir mejor todavía no se sienta mal pero se puede sentir mejor ¿no? trate de cumplir con eso y verá que va a estar mucho mejor Maharaj pregunta Alma Gómez ¿qué es la mente? la mente es la loca de la casa la casa es el cuerpo y la loca de la casa es la mente y a los locos no hay que prestarles atención hay que ignorarlos el problema es que los otros le prestan demasiada atención a la mente no mi mente mi mente ¿qué mente? tú no eres la mente tú eres alma espiritual eres sirviente eterno de Krishna la mente es el centro la capital de todos los pensamientos de cómo disfrutar del cuerpo cómo disfrutar de los sentidos ahí se maquinan todos los planes que el alma utiliza como instrumento ¿no? para maquinar planear cómo disfrutar cómo gozar de la energía material ahí está todos esos deseos ahí asiente en la mente por eso Kantahare Krishna limpia la mente la mente es como un espejo lleno de barro y de sucio y el Mahamantra es como un paño que va limpiando el espejo de la mente ¿verdad? tenemos que limpiar la mente para que sea transparente y nos haga ver que somos almas que somos parte de Krishna ¿verdad? hay que hacer el trabajo de limpiar la mente muy importante entonces la mente puede ser mejor amiga o peor enemiga si la mente está absorta en el disfrute material es nuestra enemiga y cuando la mente está desapegada y al disfrute material y se apega a Krishna es nuestra verdadera amiga entonces tenemos que hacer que la mente se vuelva enemiga no que permanezca enemiga se vuelva amiga más bien ese es el trabajo que tenemos que hacer todos convencer a la mente que sea nuestra amiga no nuestra enemiga pregunta Angie ¿podría por favor hablar acerca de Haredaz Takur hoy es el día que recordamos su desaparición es un buen ejemplo de tolerancia si hoy es el día de la desaparición de Haredaz Takur un día muy glorioso muy gracias por preguntar Bhakti Nanji sobre Haredaz Takur es muy importante Haredaz Takur nació en una familia musulmana comían carne por supuesto ¿no? me explico y sin embargo él se volvió el Namacharya el maestro espiritual del santo nombre el gurú del santo el señor Chetaña mismo le dio ese título Namacharya porque cantaba 300.000 nombres diarios ¿no? son son 300.000 nombres son 192 rondas que cantaba diariamente Haredaz Takur y a nosotros nos cuesta cantar 16 ¿verdad? entonces Haredaz Takur era muy muy glorioso porque era un gran Vaishnava el señor Chetaña se dirigió a él como Brahma Haridas o sea que él es una encarnación del señor Brahma Brahma después de que se robó los niños y los terneros y que Krishna le mostró su opulencia al expandirse en todos ellos Brahma se fue a Navadui y empezó a cantar los nombres del señor Goranga y meditando en el señor Chetaña por mucho mucho tiempo y cuando el señor Goranga se complaceó con él apareció ante él y le ofreció sus bendiciones y Brahma cayó a los pies del señor Chetaña y aceptó le imploró su misericordia que me permite participar en tu pasatiempo cuando vengas en Kali Yuga pero dame un papel muy humilde para que no me enorgullezca quiero que ser un devoto de muy va a nacer en baja familia para que no me enorgullezca y así Brahma nació como Haredaz Takur el señor Chetaña le dio Haredaz Takur cuando estaba siendo flagelado en los 21 mercados porque saben que le tenían envidia al gobernante musulmán porque mucha gente lo admiraba como un gran santo ¿no? entonces el gobernante contrató una prostituta muy bonita y se la mandó a Haredaz Takur para que lo seduzca para desacreditarlo pues para para que la gente le pierda el respeto el cariño que le tienen pero Haredaz Takur pasó la prueba porque cuando la prostituta vino y se postró ante Haredaz Takur empezó a glorificarlo ¿no? y le dio eres tan joven y y hermoso quiero tener una intimidad contigo y Haredaz Takur le dijo eh está bien pero déjame terminar mis rondas primero tengo un voto de cantar un cierto número de rondas si quieres espérate aquí mientras canto mi ronda entonces la mujer estaba sentada y escuchando a Haredaz Takur cantando ronda llegó la noche y la mujer se quedó dormida entonces Haredaz Takur hizo todas sus necesidades ¿no? de bañarse de etcétera ¿no? y cuando la mujer se despertó él estaba ya empezando a cantar su ronda del día siguiente le dije mira todavía ya empecé mi ronda de este día tiene que esperar que termine mi voto para complacerla y así tres días tres días y tres noches seguidos al final cuando la mujer por escuchar el mahamantra del labio de Haredaz Takur se purificó y se arrepintió y le confesó a Haredaz Takur que todo llorando cayó a sus pies usted es un gran santo pero ¿no? me pagaron para hacerlo caer para seducirlo pero estoy muy arrepentida por favor quiero ser su discípula instruyeme y Haredaz Takur le dijo yo sabía que tú venías con esa intención y no me fui para ayudarte para ayudarte ¿no? entonces ella se entregó a a Krishna y Haredaz Takur le instruyó que sus propiedades las distribuyeran entre los brahmanas ¿no? y los devotos y se hizo una cabañita en el bosque y al lado de una planta tulasi se empezó a cantar los santos nombres renunció al mundo ¿no? a su vida pecaminosa pues renunció a ella entonces la gloria de Haredaz Takur se difundieron más todavía por todas partes que por su compañía hasta una prostituta se volvió una gran santa ¿no? y entonces como hoy en día la desaparición de Haredaz Takur voy a contar el pasatiempo cómo él abandonó este mundo ¿no? Haredaz Takur cuando estaba ya anciano él vivía en una pequeña cabañita frente al mar en Yaganaturi y el señor Chetaña lo visitaba frecuentemente y a veces mandaba a su secretario Sorup Damodar a que le lleve más apresando el señor Yagan entonces una vez lo encontró acostado y Sorup Damodar le preguntó cómo estaba y Haredaz Takur le dijo bueno mi cuerpo está bien pero mi mente no está bien ¿por qué? porque debido a mi mala salud no estoy pudiendo completar mis rondas o sea 192 rondas ¿entiendes? entonces cuando señor Chetaña se enteró fue a visitarlo personalmente y le dijo mi querido Haredaz no es necesario ya tuviste suficiente ejemplo de cantar tantas veces el santo nombre ya puedes disminuir el número de tus rondas ¿no? y Haredaz Takur le dijo mi querido señor yo sé que muy pronto usted va a cerrar sus pasatiempos terrenales pero yo no quiero estar ahí en ese momento en que usted se va de este mundo al mundo espiritual yo quiero irme antes por favor le imploro que me dé su misericordia quiero irme de este mundo ¿ah? sosteniendo su pie de loto en mi corazón y viendo su rostro de loto abandone mi cuerpo mientras estoy cantando su santo nombre ¿no? ¿no? Sí Krishna Chaitanya Sí Krishna Chaitanya y así y lo 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 debo el señor Chaitanya estaba triste le dijo quieres abandonar mi compañía ¿no? tan gloriosa tu compañía pero tú eres independiente ¿no? y tú puedes irte en cualquier momento entonces el señor Chaitanya llamó a los devotos hicieron un kirtan hicieron un gran kirtan ahí alrededor todo el mundo circunambuló Haridastakur y el señor Chaitanya se puso frente a él y Haridastakur estaba acostado y agarró el pie al señor Chaitanya se lo puso en el corazón y con lágrimas en los ojos mirando el rostro al señor Chaitanya mientras cantaba Krishna Chaitanya Krishna Chaitanya se fue de este mundo ¿no? de vuelta al mundo espiritual esa es la partida gloriosa de Haridastakur aquí ya Haribo Harikrish maravilloso emocionante una pregunta más Maharaj la última que tenemos hoy aparentemente muy bien pregunta dice Harikrish Maharaj mis reverencias Bhagavad Gita 2.15 se dice que la persona que no se perturba por la felicidad y la aflicción y que permanece estable en medio de ambas es sin duda merecedora de la liberación ¿esto sucede en los niveles como Kanishta y otros o solo para un Utama devoto puro? eso es verdad para todo el mundo no importa si es Kanishta o Utama todo el que canta el santo nombre de Krishna y tolera ¿no? las dualidades del mundo material puede liberarse y llegar al plano de conciencia de Krishna pura que es nuestra meta ¿verdad? entonces no hay discriminación el canista no tiene que quedarse toda la vida canista pues tiene que progresar de canista a Madhyama ¿verdad? y de Madhyama a Utama o sea es un proceso gradual pero progresivo no hay que quedarse en un lugar queremos progresar en la vida espiritual ¿no? todo el mundo empieza como canista como neófito pero no tiene que quedarse así toda la vida tiene que esforzarse para llegar al Madhyama y en la etapa del Madhyama uno hace amistad con los devotos uno quiere despertar su amor por Krishna uno ayuda a los que son ignorantes e inocentes y evita a los que son envidiosos ¿no? entonces esa es la la cualidad del Madhyam Adhikari pues tenemos que esforzarnos por lo menos llegar a la etapa de Madhyam Adhikari no quedarnos de canista ¿no? buscando defectos criticando a todo el mundo ¿no? estar en la plataforma material ¿no? identificarse con el cuerpo todo el tiempo y la mente esa es la etapa canista ¿no? pero no hay que quedarse allí hay que desear progresar ¿no? muchas gracias Maharaj desean los devotos de Icon Chosika poder ofrecerles darshan de sus señorías antes de dar paso a que toda la comunidad de vos pueda servirse de ustedes si por favor queremos tomar darshan de las deidades adiós Maharaj estamos mostrando yo no veo nada me parece que no se ve no se ve no se ve a pesar de que mi audio está abierto en cuadrículos todos todas las personas usted va a encontrar de pronto a sus señorías no sé por qué no sale mi cámara yo te estoy viendo yo te estoy viendo si pero los devotos no ven creo ok haz algo para que se vea se está viendo ya se está viendo ahorita salió ya y se fue otra vez hicieron un aviso con Chosika por favor pongan las deidades de nuevo estamos viendo agornita y ya y si si gracias tan bonito saben que esa deidad era yo estuve en la instalación de ellas con su santidad yapataka Maharaj en 1990 que se inauguró el templo si ya 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 hay de Maharaj Bhakti Sundar agradeciendo a esta clase formidable que nos ha dado todos están invitados por favor Hare Krishna Gurudev, muchas gracias Hare Krishna Gurudev, muchas gracias Hare Krishna Gurudev, muchas gracias por la clase reverencias a sus pies de los ojos muy bonita clase gracias a todos los devotos y a todos los devotos y a todos los devotos gracias a todos Hare Krishna Hare Krishna bueno les agradezco a todos su presencia los espero el domingo que viene con Proyotra y a Swami acepten mis reverencias y que tengan un muy feliz domingo Hare Krishna Adiós